El bombero, por ejemplo, que le echa agua y no hay manera preparada, se llama, ¿eh? El bombero, por ejemplo, que le echa agua y no hay manera preparada. Ya ha reventado el cable. Ya ha reventado el cable. Ya ha reventado el bombero, por ejemplo, que le echa agua y no hay manera preparada. Ya ha reventado el bombero, por ejemplo, que le echa agua y 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 que le echa agua. Ya ha reventado el bombero, por ejemplo, que le echa agua y 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 que le echa agua. ¡Gracias! Gracias.